De las profundidades de un bosque primitivo, silencioso y misterioso, emergieron gradualmente entre rugidos y rugidos unos pequeños seres de pelo dorado que se desplazaban rápidamente por el bosque. Saltaban sobre los arroyos de las montañas con sus largas colas peludas moviéndose detrás de ellos de forma traviesa. Estos seres son los monos de nariz respingona de Sichuan, también conocidos como langur, chato dorado por su pelaje color dorado, orificios nasales respingones y un llamativo rostro azul. Amables, sensibles y simpáticos, son considerados como el representante más bello de los primates. Padre, espérame. Más rápido, hijo mío. Cuando nos enfrentemos a nuestros enemigos naturales, la única forma de salvarnos será acelerar y saltar sin parar. ¿Qué enemigos naturales tenemos? Los leopardos nublados, los chacales y los lobos que nos acechan en la selva, así como las águilas reales y los halcones que planean en el cielo, son nuestros enemigos naturales. Si no estamos atentos, podríamos perder la vida. En este momento, un imponente mono dorado macho con su pelaje brillante salta ágilmente por la selva, seguido de cerca por un joven mono de menos de tres años. Este macho adulto es el líder de su grupo. Por lo general, un grupo de monos consta de decenas o incluso cientos de individuos organizados en pequeñas familias compuestas por un macho adulto, varias hembras y sus crías. A los tres años, el joven mono macho debe abandonar a su familia para aprender a ser independiente. De vez en cuando, el padre lleva al joven mono en expediciones por la selva en busca de comida, donde perfecciona sus habilidades y su coraje. Después de saltar durante mucho tiempo sin percibir ningún peligro, el padre y su hijo se detienen a descansar junto a un arroyo. Dentro de un año, dejarás nuestra casa para salir al mundo. ¿Estás preparado para la aventura y lo desconocido? La verdad es que estoy un poco asustado. Este bosque es tan vasto y hay tantos lugares que me parecen extraños y peligrosos. ¿Puedes contarme más cosas sobre este lugar? Este es el hogar de nuestros antepasados. Su nombre es Shenmousia y se encuentra en la provincia china de Hubei. Posee los bosques primigenios mejor conservados de la región en latitudes medias del mundo, donde viven innumerables plantas y animales raros como nuestra especie, el mono dorado de nariz respingona, que es un tesoro nacional junto con el panda gigante, así como el ciervo almizclero, el faizán de cola larga y corona blanca, el goral chino y el faizán dorado de vientre rojo, así como otros animales salvajes protegidos a nivel nacional. Además, en este lugar también se encuentran fósiles vivientes del reino vegetal, como el árbol de la paloma y el abeto, por lo que este sitio actúa como una reserva genética de especies terrestres. ¿Por qué este lugar se llama Shendong Xia? ¿Siempre hemos vivido aquí? Cuenta la leyenda que en la antigüedad el emperador Shenmou viajó por las montañas en busca de hierbas medicinales y encontró esta vasta selva, donde crecían innumerables hierbas preciosas. Utilizó estas hierbas para elaborar medicinas y salvar vidas. En honor a este gran antepasado, las generaciones posteriores llamaron a esta zona montañosa Shenmou viajó. Muchas especies ancestrales más antiguas que la historia de la humanidad han nacido aquí. Y el mono dorado de nariz respingona es una de ellas. Hemos experimentado los cambios extremadamente dramáticos junto con Shenmou viajó. Ay, ¿por qué suspiras? Hace millones de años, a causa del movimiento glaciar del cuaternario, se produjo una catástrofe biológica global. La mayoría de las criaturas ancestrales desaparecieron para siempre en el largo río de la historia, gracias a la barrera protectora formada por las complejas montañas de Shenmou viajó. Nosotros y un puñado de otras especies escapamos y sobrevivimos hasta nuestros días. Por ello, Shenmou ya es conocida como el lugar de reunión de fósiles biológicos vivientes del mundo y el refugio de especies antiguas, raras y endémicas. A este lugar también se le conoce como el milagro verde de la latitud 31 grados norte y se ha convertido en el hogar y el paraíso para innumerables especies. De repente, una llamada familiar llega desde la distancia. ¡Gii, gii, gii! Los monos dorados responden con un emocionado ¡Gii, gii, gii! mientras se adentran en el bosque. Padre e hijo no tardan en llegar a un punto de entrega de comida donde ya hay una decena de monos reunidos alrededor disfrutando de zanahorias, manzanas, maíz y otros alimentos esparcidos por el suelo. Cerca se puede ver a unos cuantos humanos con sonrisas amistosas. Los monos dorados ya familiarizados con estos humanos empiezan a disfrutar del festín sin preocuparse. Padre, ¿cuándo empezamos a llevarnos también con los humanos? Aunque nuestros antepasados han vivido aquí desde hace millones de años no fue hasta la década de los 90 que la investigación científica confirmó la existencia de monos dorados de Sichuan en Xemnouxia para proteger a nuestra apreciada especie. Los humanos han seguido rastreándonos por el bosque, por naturaleza precavida. Nuestros antepasados huían sin dejar rastro cuando veían a los humanos de lejos. En invierno, cuando las montañas se desbloqueaban por la nieve los monos no encontraban nada para alimentarse y no se atrevían a acercarse a la comida que los humanos ponían en las montañas. Hasta que un día, uno de los nuestros, llamado Audaz, cambió nuestra situación. Audaz, ¿qué hizo? He oído decir a los mayores que hace más de 10 años, en invierno, un joven mono dorado estaba tan hambriento que se armó de valor para acercarse a la base de los humanos estacionados en las montañas. Cogió una manzana del suelo y se la comió, convirtiéndose en el primer mono dorado de Shemno-Yah que se atrevió a comer la comida suministrada por los humanos, por lo que estos le dieron el nombre de Audaz. Desde entonces, los monos han seguido el ejemplo de Audaz y se han acercado poco a poco a los humanos. Audaz fue realmente valiente. ¿Dónde está ahora? Ay, Audaz era entonces el líder de un grupo de monos dorados en virtud de su valentía y prestigio, pero nuestra esperanza de vida media era inferior a 20 años y Audaz envejeció poco a poco y nadie volvió a verle. Sin embargo, gracias a su valentía, aceptamos la ayuda de los humanos y establecimos una relación de confianza con ellos. Esas personas superaron las dificultades de los prístinos bosques de montaña y realizaron un estudio exhaustivo de los grupos, el número y la distribución de los monos dorados. En Shemno-Yah. Entonces, en respuesta al mal tiempo, la escasez de alimentos, las enfermedades y los depredadores naturales, causas que contribuyeron a poner en peligro a nuestra población. Se creó en Shemno-Yah una base de investigación de campo de monos dorados para cuidarnos y protegernos. Ahora, los grupos de nuestra especie en Shemno-Yah han aumentado a 10 y el número de individuos de nuestra especie asciende a casi 1,500. Es una bendición que ahora podamos vivir en armonía con los seres humanos, ya que somos una especie frágil que antes estaba abandonada a su suerte. Al oírle decir eso, creo que ya no tengo tanto miedo de vivir solo. Sin embargo, he oído que todavía hay gigantes, hombres salvajes en las profundidades de Shemno-Yah, así como misteriosos lobos blancos, osos blancos y una horrible criatura con cabeza de burro y cuerpo de lobo, oí también. En Shemno-Yah, la selva virgen subtropical más rara del mundo, la rica herencia dejada por la naturaleza, aún resuma una vitalidad misteriosa y única. En cuanto a estos misterios sin resolver, solo te esperan para que los explores y descubras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!